No es obligatorio, no es obligatorio, pero casi, está cerca de serlo, es una carta brutal y atentos al nuevo SBC de locos que tenemos en FIFA 23 Yo lo he probado 10 partidos, me lo he hecho en la cuenta secundaria y va a ir a titular conmigo seguro Es una auténtica barbaridad de jugador, así que muy atento al vídeo de hoy Déjate un like, que no te cuesta nada, ¿vale? Y si no estás suscrito, suscríbete al canal, ¿vale? Cuando lleguemos a 290.000, pues resulta que hay un sorteo y simplemente con suscribirte ya estás participando, así que dale al botón ¡Ojo chicos! Porque US7Buy se la acaba de sacar Llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables Aplica el código ERNES para un descuentazo brutal Todo en la descripción Y si quieres probar suerte abriendo sobres, hazlo en la mejor página web FIFA Jackpot con el código ERNES, un 20% de puntos extra ¡Corre! Lo tienes todo en la descripción Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí, por el canal Un maravilloso canal de confianza y cada día el de más gente, ¿vale? Ya sabes, suscríbete, únete a la familia y activa la campana Como he dicho en la intro, hoy vamos a ver un nuevo SBC en FIFA 23 Que es brutal y sobre todo muy barato, ¿vale? Así que yo que tú me plantearía hacerlo, porque la verdad el precio que está, pues es que es una locura Pero antes de hablar del jugador chicos, os quiero hablar de la mejor página web de camisetas de fútbol Lo vais a tener lo primero de todo en la descripción SoFootball, camisetas como esta del West Ham, como esta camiseta de aquí, preciosa por cierto, del Inter que a mí me encanta O como la que llevo puesto del United, todas son de la mejor página web de todo internet Lo tenéis lo primero de todo en la descripción SoFootball, os recomiendo que os paséis, además de camisetas tenéis chándal, tenéis de todo Pero es que además tenemos una ofertaza, que yo creo que la verdad deberías estar ya mirando y viendo A ver, porque tienes que hacer un pedido sí o sí antes del 30 de abril Y es que chicos, por un pedido superior a 60 euros os van a regalar una camiseta Por un pedido superior a 100 euros os van a regalar dos camisetas personalizables además Y el envío gratuito, por un pedido superior a 160 euros tendréis tres camisetas gratis, también personalizadas Y el envío gratis, y ya por un pedido superior a 200 euros tendréis cuatro camisetas personalizables Totalmente gratuitas y el envío también evidentemente gratis, ¿de acuerdo? Lo tenéis, este evento, hasta el día 30, es una ofertaza hasta el día 30 A partir del día 30 se acabará la oferta, así que yo creo que vosotros haría algún pedido Lo que podéis hacer, os recomiendo, es que os juntéis con algún que otro colega Y hacéis un pedido conjunto, os ahorráis un dinerito y luego os vais por ahí a tomar unas cervecillas Que oye, merece la pena Chicos, lo primero de todo en la descripción SoFootball, paginaza, de verdad, 100% recomendable Y chicos, nos ponemos serios, de hecho mira Filtro de blanco y negro, ¿qué te parece? ¿Cómo te quedas? Todo loco, seguro que sí Pero es que, atentos, porque el SBC de hoy chicos Yo creo que merece 100% la pena Y a ver, evidentemente si tú tienes a Mbappé y Eusebio o Cruyff o algo de esto arriba Pues lógicamente a lo mejor este jugador no te llama tanto la atención Pero ya os digo yo, que para ir por banda, para revulsivo, para equipos baratos En muchísimos casos, es una carta que hay que hacer sí o sí Hoy chicos, tenemos por aquí, por el canal, al señor Luis Openda Cartazo descomunal, índices de trabajo, alto, bajo Perfectos para un delantero, en mi opinión, ¿vale? Una carta que lo que más llama la atención de él, evidentemente son esos 99 de ritmo De lo más rápido del juego Y ahora hablaremos de esto, porque es una locura, no tiene ningún tipo de sentido En 10 partidos conmigo, me ha hecho 18 goles y 4 asistencias Y bueno, pues luego como veis, lo malo de la carta Y quiero hablarlo ya, porque evidentemente es algo muy malo de esta carta 3 de skills, 3 de pierna mala Es lo peor que tiene este Openda, sin duda, ¿vale? Creo que, bueno, todo el mundo se ha decepcionado un poco con la carta Porque pensaba que tendría al menos 4 y 4, que lo iban a actualizar EA no lo ha hecho Ya os digo yo, que esta misma carta, también es verdad Si hubiera tenido 4 y 4 hubiese sido un SPC muchísimo más caro Esto también hay que decirlo, ¿vale? Porque la gente, yo creo que muchas veces dice Va, es que fíjate, tiene 3 y 3 Claro, pero es que también estamos hablando de un SPC que te cuesta unas 60.000 monedas Teniendo en cuenta también que tendrás cartas por el club Muy probablemente es que te va a salir gratis O sea, realmente no te va a costar prácticamente nada este jugador Y ya digo, una carta perfecta para equipos baratos Una carta muy buena también para equipos un poquito más top Tenerlo de revulsivo, ya que te puede jugar en cualquiera de las partes ahí de las zonas del ataque La zurda es un poco floja, la verdad O sea, las 3 de Pernamala, tengo que decir que sí que se le notan Sí que se le notan Pero en contraposición tengo que decir que es uno de los jugadores en los que menos he echado en falta Esa ausencia de la cuarta estrella de skills, ¿no? Porque se mueve muy muy bien, es bajito Y ya digo que tiene cosas increíbles Vais a ver ahora en los goles, como tiene una facilidad para regatear Increíble, ¿no? Los rasgos, chicos Bueno, futbolista de hierro, tiro de calidad y tiro con exterior Lo que más nos interesa, evidentemente, un delantero Tiro de calidad y tiro con exterior Perfecto, nos viene de auténticos locos que tenga estos dos rasgos Tanto para tirar con el interior como con el exterior Y que defina a las mil maravillas De hecho, tiene una definición muy buena que ahora vamos a verla, ¿no? Chicos, carta de Luis Openda Los links, quizá también podrían ser mejores O sea, si este mismo jugador fuera francés Tendría mayor facilidad Pero bueno, al final es Ligan Yo creo que mucha gente ahora mismo ya tiene Ligan La Ligan está muy bien Para la gente que tiene a Ramos, que tiene a Mbappé Que tiene por ahí una tal Que tiene, en fin, hay muchas cositas de la Ligan Por lo tanto, este Openda, pues Por esa parte tampoco me preocuparía yo mucho Tema links, ¿no? Gente que tenga equipos baratos Y quiera buscarle un buen link Medina Medina es del mismo equipo La versión Shift que salió también hace muy poquito Está por unas 37.000, 38.000 monedas Bueno, vamos con los atributos, chicos De la carta Y lo primero que observamos en el apartado físico Es que tiene 99 en salto Y ojo, porque también tiene 99 en cabezazo Remata mucho de cabeza Y remata bien Es verdad que no le he buscado tanto por alto Como, por ejemplo, la última review que extraje, ¿no? Del señor Taimi Abram Muy buen delantero también Taimi Abram Totalmente diferente a Openda, evidentemente Pero ese Taimi sí que es verdad Que remataba mejor de cabeza Porque tenía más altura también Y eso le ayuda demasiado Pero este Openda Sí que me ha hecho algún remate de cabeza No lo vais a ver en los clips Porque o bien me la ha parado el portero O bien le ha dado al palo No he tenido suerte con el cabezazo Pero sí que quiero que sepáis Que cabecea muy bien Y cabecea mucho Sobre todo con 99 en salto 99 en cabezazo Pues lo va a hacer bien, ¿no? Además tiene una fuerza de 90 Y resistencia de 91 Para aguantar todo el partido Esto se nota demasiado O sea, demasiado Cuando choca con un defensa Sale casi siempre llevándose el balón Ese fuerza 90 Se nota un montón Vale, yo tuve la última versión IF De este Openda Y lo he notado todavía mejor Y eso que es esa versión IF Que no recuerdo si era así Era un punto menos de media Realmente me gustó mucho Pero lo he notado bastante mejor Yo, si os gusta esa versión IF Yo sí me lo haría Y me lo haría sobre todo Teniendo en cuenta Que tenéis mucho tiempo para hacerlo Que no hay prisa de ningún tipo Y que es una carta Que merece la pena, ¿no? Tema de regate Hablamos ya del regate Y lo primero que tenéis que tener en cuenta Es que le falta esa cuarta skill Como he dicho al principio Pero lo va a suplir bien, chicos Con 94 en agilidad Y equilibrio Y con 87 en regate Yo le he puesto el estilo de química Si os fijáis Le he puesto el estilo de química de maestro Porque sube tiro, pase y regate A ver Le podéis poner un poco lo que os dé la gana Yo me centraría en algo que le suba el tiro Y yo he querido probarlo con maestro Porque sobre todo le subía la potencia de tiro Que es lo que la otra vez Recuerdo que tenía un poco más bajo Porque la definición sí que me parece brutal Y la verdad que me ha gustado mucho Sube la potencia de tiro bastante Y bueno, es un estilo de química Que a mí, al menos Me ha ido muy bien Eso es todo lo que puedo deciros del estilo de química Pero hablemos del regate, chicos Es un jugador que, como he dicho Se mueve increíble Es verdad que le falta la cuarta de skill Y eso tenéis que tenerlo muy presente Pero se mueve genial O sea, es muy fácil moverte con este tío Muy fácil darte la vuelta Muy fácil generar ese espacio Para luego pegarla Y la verdad que me ha gustado muchísimo Además del cambio de ritmo que tiene Brutal Que eso ahora lo hablaremos Pero también tiene que ver con esa agilidad de 94 ¿No? Jugador, como digo, muy bajito Con muy buena agilidad Pero es que además tiene eso Ese puntito, ¿no? De... De... Que es tan tan rápido Que el cambio de ritmo que hace Y la arrancada que tiene Es de locos O sea, no tiene ningún tipo de sentido Lo bien que va este tío Y lo rápido que es este Openda ¿No? El pase, chicos Bueno, yo solo he subido un poco Aunque tiene pase corto de 91 Está muy bien El pase realmente tiene un pase decente De hecho Aparte de los 18 goles en 10 partidos También me ha hecho 4 asistencias Lo cual me parece que está bastante Bastante bien también Y chicos Hablamos ya del ritmo y del tiro El ritmo es brutal 99-99 En aceleración y velocidad punta No vais a encontrar un delantero más rápido Porque no lo hay Está la velocidad al máximo Eh... ¿Se le nota? Sí, se le nota Sí, se le nota Se le nota muy rápido Se le nota Demasiado rápido De hecho En cuanto el rival te dé el hueco Para tirar la diagonal Y meterte para adentro Es que lo vas a hacer con mucha facilidad Con este Openda Por eso yo creo que también Como revulsivo Puede ser un jugador brutal Tanto jugando en banda Como delantero centro Porque es que De verdad Esa velocidad Se nota demasiado ¿No? Ahora hablando del tiro Chicos Tiene una definición muy buena De 94 Desmarque es de 93 Y luego la potencia de tiro de 89 Que yo tengo que decir No sé si es por el estilo de química Pero se le ha notado Mucho más alta Le ha notado una potencia Brutal Estáis viendo en los clips Que hace Goles de todo tipo O sea Pegándole fuerte Pegándole de calidad Pegándole con el exterior O sea Me ha gustado muchísimo El tiro de este Openda Sumado a la velocidad que tiene Que para mí sin dudas Lo mejor Y el regate Como digo También me ha gustado demasiado Es verdad que le falta La cuarta de skill Pero se va a mover de locos Ya digo que se mueve Y genera el espacio Con una facilidad brutal ¿No? Sumando ese ritmazo Con ese regate Tiene muy fácil ¿No? Crear esas oportunidades Crear esas ocasiones Él solito Muchas veces Sin que Sin necesidad De que alguien le meta El pase Porque ya digo En cuanto vea un hueco Es que es muy fácil Meterte ahí Con este jugador Y hacer un montón De goles De hecho Así ha sido conmigo Y este Openda La verdad que me ha gustado muchísimo Así que resumiendo chicos Para equipos baratos Muy recomendable ¿De acuerdo? Ritmazo de locos Tiro increíble Con mucha definición Y además Un regate muy muy bueno Obviando eso sí Que solo tiene 3 de skill Esto para mí Es el mayor problema Una carta que yo recomiendo 100% en equipos baratos También para equipos caros Si lo vas a utilizar De revulsivo Y sobre todo Recomiendo mucho el SBC Porque tiene un precio Muy bajo O sea en cuanto Empecéis a abrir Los sobres En los tots Si estáis guardando Por ejemplo Para este fin de semana Y abrís algún que otro sobre Vais a tener medias Vais a tener algunas cartas Para completar Sin duda Este SBC De Luis Openda Así que por esa parte Muy 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 recomendable Ya digo Le faltaría eso Tener una más en skills Aún dejando la pierna mala En 3 Pero por lo menos La cuarta en skills Sí que le vendría De auténtico lujo Esta misma carta En el mercado Yo creo que Si fuera de promoción Y tuviera 4 y 4 Podría ser carísima Podría estar costando Muchísimo más Y sí que es cierto Que este Openda Lo tendremos en versión Tots Muy probablemente Y la carta será mejor También os digo Que si sale un Tots De este Openda Creo que será Una carta bastante Bastante cara Sobre todo Si tiene Esa mejora En skills O pierna mala O incluso en las dos Señores Openda Una auténtica Barbaridad De carta Déjame tu opinión En los comentarios Que quiero leerte Y gente Llegamos al final Eso ha sido todo En el día de hoy La verdad que es una cartaza De locos Es un SBC Que cuesta nada Es súper barato Y por eso Sobre todo Lo recomendaría Al 100% Ya digo No me parece un SBC Obligatorio Esta misma carta Con este precio Si hubiera tenido Por ejemplo 4 y 4 Sí que te diría Que 100% Es obligatorio Pero aún así Me parece un SBC Muy interesante Para gente que necesite Un revulsivo Para equipos baratos Y creo que en muchos casos Sí que es un SBC Que habría que hacer 100% Os dejo un botón por aquí Para que os suscribáis Al canal Totalmente gratis Y con un solo clic Recordad que a los 290.000 subs Hay sorteo De una tarjeta digital Pasta Amigos Pasta Suscribíos Y por aquí os dejo Un par de vídeos Que hemos subido Recientemente por el canal Pásate Échales un vistazo Y sobre todo Dales un poquito de amor También en forma de like Señores Por mi parte Nada más Nos vamos a ver Como siempre Mañana Por aquí por el canal Con un nuevo videazo Adiós 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 Adiós